Hola como les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El dia de hoy a peticion de muchos de ustedes me estuvieron bombardeando mucho en los comentarios Diciéndome que por favor subiera como se consigue otra de las tecnicas de Zamasu Fusionado llamada Espadas del Juicio asi que a peticion de ustedes aqui esta este video Y les voy a platicar como es que yo la consegui pero primero dejenme se las muestro Esta tecnica tiene sus ventajas y tiene sus desventajas no miren por ejemplo Ahi ven a Zamasu paradito en el piso no se esta moviendo absolutamente no se esta moviendo Y chequen le voy a lanzar la tecnica y alla va 2 3 ok De todas las que le lance nada mas 3 le lograron atinar a Zamasu Por ese caso no conviene lanzarla a distancia pero obviamente si tu le lanzas un combo Y le lanzas las espadas del juicio tienes mayor probabilidad de atinarselas O por lo menos le vas a atinar mas todavía Miren ahi va ahi va De hecho creo que tengo uno que lo lanza todavía mas lejos Miren voy a lanzar este que lo lanza aun mas lejos Y con este si le atino todas todas absolutamente todas Aparte esta tecnica si le aprietas nada mas triangulo una vez Lanza unas cuantas pero si dejas presionado el comando Osea dejas presionado el triangulo durante mas tiempo Lanza todavía mas espadas y consume la misma cantidad de ki Osea nada mas una barra lo cual esta bastante bien Pero la desventaja es esa no que tienes que lanzar al enemigo Para que le puedas atinar todas las espadas Y consume una buena cantidad de vida Igual no baja tanto como otras tecnicas a lo mejor de rafaga ki Pero definitivamente es una de esas que debes de tener en tu arsenal Muérete Zamasu Bueno pues como ya lo dije para conseguir esta tecnica Necesitas tener el DLC 4 en tu consola o en tu computadora O en donde sea que tengas el juego Y no estoy hablando de la version gratuita Tristemente hablamos de la version de paga Ya lo se es muy triste Pero asi son las cosas Bandai decidio que queria cobrar por estas tecnicas Asi que que se le va a hacer Si ya tienes el DLC 4 Te activa esta misión secundaria La numero 112 Llamada La llegada del gran dios Zamasu Y si adivinaron Es la misma misión en la que conseguimos Ira divina Purificación Si no viste como se consigue esta tecnica Y quieres saber como conseguirla Pues antes de este video subi Otro En el que muestro como consegui Ira divina Purificación Aqui mismo vamos a conseguir Las espadas Del juicio Yo ya hice un resumen de la misión En ese video De la otra tecnica Pero de todos modos Les voy a recapitular De manera rapida La misión consiste En pasar Varios escenarios La ventaja aqui Es que no te tienes que preocupar De liberar el evento oculto De la misión Esa es la parte buena Cuales son los escenarios Que aparecen En el primero Peleas contra Zamasu Contra Raditz Contra Nappa En el segundo Vas a pelear contra Contra Black Contra Cooler Contra Freezer Y posteriormente Black se va a transformar En su paz Saiyan Rose Y va a aparecer tambien Cell 100% de poder Y numero 16 Despues de eso Tienes que cambiar De escenario Nuevamente Para pelear contra Majin Buu Contra Tarles Y contra Slug Y despues Tienes que volver A cambiar de escenario Para vencer a Broly Y a Yanemba Es alli Donde consigues La tecnica O por lo menos Donde yo la consegui Yo les voy a platicar Como es que yo consegui La tecnica Pasando todos esos escenarios En el momento En el que lleves Contra Broly Y contra Yanemba Lo que yo hice Fue lo siguiente Me dieron la tecnica Cuando derrote Primero a Broly Y al final A Yanemba Y de hecho A Yanemba Lo derrote Con un ataque Definitivo Ya les he dicho Muchas veces Que derroter a un enemigo Con rafaga ki O con ataque Definitivo Aumenta mucho Tus posibilidades De que te dropeen La tecnica Que quieras Entonces Yanemba En este caso Fue el que me la dio Así que yo te recomendaría Que lo hicieras De la misma forma Que yo lo hice A ver si te funciona Derrotar primero a Broly Y al final a Yanemba Pero ten cuidado De guardar Para el final Para el ultimo golpe Un ataque definitivo O una rafaga ki Si no te funciona Con rafaga ki Pues intenta Con el ataque definitivo Pero es allí Donde vas a conseguir La tecnica Y ya después De que lo hayas derrotado Va a aparecer Zamasu Cuando aparezca Zamasu Tienes la posibilidad De que te den La ira divina Purificación Pero no es necesario Llegar con Zamasu Aunque lo tienes que derrotar Si quieres terminar la misión Obviamente si no terminas La misión No importa que Yanemba Te haya dado la técnica Si Zamasu te derrota No te van a dar Absolutamente nada Así que En cuanto derrotes A Broly O a Yanemba Y veas que te apareció La leyenda de Obtuviste habilidad O has conseguido habilidad Pues ya puedes pelear Contra Zamasu Con toda confianza Y cuando lo hayas derrotado Es seguro Que vas a tener Las espadas Del juicio Que como ya les digo Igual No es la mejor De las técnicas No es una técnica Que baje mucha vida Pero igual sirve Para entretener A los enemigos Cuando te están persiguiendo Como yo Como yo Ven muchas Como yo Ven muchas espadas Pues a lo mejor Sirve para Para entretenerlos En algún punto Yo personalmente No es una técnica Que vaya a utilizar Porque tengo técnicas Mucho mejores Y más poderosas Es que esa Entonces Pero igual Hay alguien A quien le sirva Según su Su manera de pelear ¿No? Así que bueno Esta es la manera En la que yo la conseguí Simplemente Les recapitulo La forma de conseguirla Es hasta que llegas Con Broly Y con Yanemba Yo derroté primero A Broly Y a Yanemba Al final Y le di una ráfaga Aquí para terminar Con su vida Bueno Un ataque definitivo Para terminar con su vida Y fue en ese momento Donde me dieron La técnica Así que bueno Espero que esta información Les haya ayudado Y les haya servido Y espero que De verdad les sirva Y les ayude a conseguir Las espadas del juicio Que es una técnica Bastante elegante Aunque ya lo dije Varias veces Y no me canso de decirlo No es una técnica Que yo use Pero de que se ve bonita Se ve bonita Hasta que voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyar con su like Dejar su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Esta guía quedó Mucho más corta Que la otra Porque Bueno Prácticamente no tuve Que explicar mucho La misión Porque ya la había explicado Así que Por eso quedó Mucho más cortita De lo normal Todavía falta una técnica Para Para mostrarles Cómo se consigue Porque también Me la están pidiendo Muchísimo Así que Próximamente Estaré subiendo Cómo conseguir Luz de la absolución Y también me preguntan Que cómo se consigue La ropa de De Goku Super Saiyan Fase 4 Dragon Ball GT Ya saben Esta Que bueno A mi raza No es como que le quede Muy bien Pero Pero también Voy a subir la guía No se preocupen Que también Estaré subiendo la guía De cómo se consigue Esto Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco